Hola Cinefanáticos, continuamos hablando de esta gran serie Hawkeye, capítulo número 5 donde hay grandes revelaciones, así que acompáñenme a ver esta historia. Este episodio comienza en 2018 con un flashback de Yelena en una batalla con una viuda negra. Ella en realidad intenta curarla dándole el antídoto para liberarla de su estado mental de viuda negra. Fue algo que vimos en la película de Black Widow, pero resulta que ella no está bajo ese control mental, solo lo hacía por dinero. Yelena habla de que desea curar a muchas más Black Widow y le preguntan sobre su hermana y dice que está bien, luego de eso va al baño y justo sucede el blip. Es una nueva forma de mostrarnos lo que vieron las personas que desaparecieron, solo se fueron y para ellas no pasó ni un segundo y volvieron, pero cinco años después, mostrando todos los cambios del lugar. Yelena, visiblemente confundida, sale del lugar a una casa ya muy distinta a lo que recordaba. Se vuelve a encontrar con Anna, quien ya tiene una familia porque ella no desapareció. En ese momento, a Yelena le entra el afán por buscar a su hermana. Vamos al presente donde Kate llega a su casa después de la lucha del capítulo anterior. Llega llorando y su madre dice que si tiene que ver con Barton, ella dice sí, pero pues él me dijo que me alejara de él. Y su madre la consuela y le limpia sus heridas. Luego, hablan de que ella no cree ser una héroe y de la infancia de ella con su primer arco hace años, que cuando era niña quería ser como los Vengadores y la madre le da una gran conversación motivándola a ella. Luego de eso, Kate le dice a su madre lo que encontró sobre Jack y la empresa fantasma. Kate le pide a su madre que investigue y ella le dice que sí lo hará, aunque algo me dice que la madre sabe mucho más de lo que creemos. Maya está con su asistente Cassie, quien la ayuda con sus heridas y hablan, bueno, hablar es un decir, ella le comunica a través de las señas que había otra mujer que no venía con ellos y que peleó también contra ellos y que algo importante está pasando. Cassie le dice que pare ya la cacería que tiene, que van a eliminar a Barton y ya, que no vamos a insistir más en buscar a Ronin después de eso. Kate vuelve a su apartamento que está en ruinas después del incendio y justo aparece Yelena, quien tuvo tiempo de preparar macarrones y le ofrece comer juntas. Va a buscar tenedores y solo encuentra uno. Dice, ¿uno? ¿Nomás tienes un tenedor? ¿Vivo sola? ¿Qué esperas? Dice Kate. Después de que Yelena le promete no hacerle daño a Kate, se dispone a hablar, a cenar con la enemiga que hizo unos deliciosos macarrones con queso. Pero bueno, si quisiera eliminarla, pues ya, ya lo habría hecho, ¿no? Ellas hablan de unas cosas un poco nada interesantes, que Yelena quiere conocer el Empire State y lugares icónicos de Nueva York como el Centro Rockefeller, que, como les dije yo en el de avance anterior, será el escenario de una gran lucha, pero luego. Pero por más que sea una conversación amigable, Yelena le hace saber que conoce todo de su familia, sus notas de la universidad y todo eso. Le confiesa que vino a eliminar a Barton y le pregunta por qué se junta con él. Y le confiesa que es hermana de Natasha y le habla mal de Clint y de la gente a la cual ha eliminado él. Ella dice, es un vengador. ¿Y eso qué tiene que ver? Dice Yelena. ¿Por eso debe hacer las cosas malas que ha hecho? Mi hermana murió por culpa de él. ¿Conoces a Hawkeye qué? ¿Hace una semana y ya te encariñaste con él? También le revela que alguien le dio la misión de eliminar a Barton. Ya les digo quién es ese alguien, ya les voy a decir. Yelena le pregunta, bueno creo que en la miniatura, bueno, eso es muy obvio a veces, esto resumen con spoilers, en fin. Yelena le pregunta dónde está Barton y ella, Kate, dice que no sabe. No la fuerza por ninguna respuesta y solo se va de allí, no sin antes advertirle que no se interponga en su camino y sale por la ventana. Ay, Dios mío, ¿no puede salir como alguien normal? Barton va donde Grylls, el amigo bombero que conoció en los juegos de rol, y le ofrece su sillón para que duerma allí. Y le dice que ya están listos sus nuevos trajes, el de él y el de Kate. Al otro día, la madre de Kate denunció a Jack y la policía va por él. Él dice que lo incriminaron, que todo es injusto, que él no sabe nada de ello, mientras la policía se lo lleva a preso. Barton va a una placa en honor a los vengadores y habla con Natasha, le pide disculpas por lo que pasó en Vormir, que desearía que hubiera sido diferente y que se esfuerza cada día para merecer la vida que ella le dio, esa nueva oportunidad. Y de paso, le pide perdón por lo que está a punto de hacer. Kate en su cuarto mira todos sus trofeos, su arco, sus flechas y toma el teléfono para llamar a Barton. Mirar todo lo que ha logrado, dice, ¿en serio me voy a detener? Llama a Barton en varias ocasiones, le deja un montón de mensajes diciéndole, tenemos que hablar de la mujer y otro mensaje, y le arrestaron a Jack y le envía otro mensaje más, y otro, y otro, y otro, hasta que llena el buzón de voz. Qué intensa, ay Dios mío, ok. Dos integrantes de nuestra banda van en su camión cuando una flecha atraviesa el vidrio del camión y se abre dejando al descubierto un mensaje, qué cantidad de flechas tan creativas hay en esta serie. El mensaje va para Maya, la líder de la banda, y le dice, esta noche vamos a vernos donde tú conociste a Ronin. Y le dice también que vaya sola. Barton va por Nueva York y llama a su esposa, diciéndole que el problema se hace cada vez más grande. Maya se llevó el reloj y ha estado investigando a la familia de él, y por eso debe encargarse de eso inmediatamente. Y que si no lo hace ya, el jefe de jefes se va a involucrar, y su esposa lo apoya, le dice, haz lo que tengas que hacer, y acaba con esto ya. Maya está en el sitio de encuentro, la antigua fábrica donde Ronin eliminó a toda la banda incluido de su padre. Cassie está desde lejos con un franco, pero alguien ya había pensado en eso y lo noquea sin más. Pero allí hay mucha más gente, sin embargo no es un problema, uno a uno se deshace de ellos. Maya lo nota, toma su arma y dispara, pero se queda sin balas. Y en ese momento aparece Ronin y empieza la pelea. Parton se revela como Ronin ante Maya y la amenaza. Le dicen, no te voy a hacer daño, pero si sigues detrás de mí o mi familia, no voy a ser tan condescendiente, te lo prometo. Fui esa noche porque recibí el soplo de un informante que trabaja con tu jefe. Sí, sé que no eres la jefa. Él se descuida y Maya lo reduce. Cuando lo va a eliminar, aparece Kate de forma muy oportuna y lo salva y escapan en un Uber. ¿En un Uber? Qué bien. Maya se encuentra con Cassie. Ella le dice, eras la mano derecha de mi padre. Bueno, no le dice, le comunica. Eras la mano derecha de mi padre y el día de la reunión, donde todos fueron eliminados. De casualidad, tú no fuiste. ¿Por qué? Pues porque no me llamaron, dice él. Todo está bien, le pregunta. No lo sé, tú dime. Y Maya se va de ahí. En el auto, Kate y Barton hablan. Ella dice que la mujer en el techo es Yelena, la hermana de Natasha, y que habló con ella en su casa. Hablando de ella, está siguiendo a la madre de Kate por la ciudad hasta que llega a un restaurante. Nuestros chicos se divierten juntos con el perro Pixar. Cuando llega un mensaje al celular de Kate, es Yelena, diciéndole que ya se enteró quién le dio la orden de eliminar a Barton. Fue su propia madre, quien la contrató para eliminarlo. Ay, ¿qué les dije yo? Algo pasaba con esa señora, no me da buena espina. Además, le envía una foto de ella reuniéndose con alguien, quien Barton reconoce inmediatamente, con cierto respeto, slash temor. Es Kingpin, el villano de Daredevil y uno de los grandes oponentes de Spider-Man. Y así acaba este capítulo. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo episodio.